Una persona resultó lesionada tras ser atropellada por un automóvil que se dio a la fuga, hecho sucedido sobre la calle Río Amazonas del fraccionamiento Praderas del Río de Ciudad Valles. El lesionado fue auxiliado por socorristas y trasladado a un centro hospitalario. Aproximadamente a las 7 y media de la noche, Sixto González Medellín caminaba con dirección hacia su domicilio, pero al pasar por el mencionado sector, fue embestido por un coche cuyo conductor escapó a bordo de la misma unidad antes de que llegara la policía. Diversos testigos al darse cuenta del accidente pidieron el apoyo de las corporaciones de seguridad y de socorristas, pero antes, algunos voluntarios ayudaron al herido y lo llevaron a su vivienda. Más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron a la casa de Sixto para auxiliarlo y trasladarlo al hospital del IMSS, a bordo de una ambulancia. Agentes municipales realizaron un dispositivo de búsqueda por calles y colonias aledañas para detener al responsable, pero con resultados negativos. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.